Muy buenas a todos, vamos con un vídeo dando los 5 porteros chollos que podéis fichar ahora mismo en vuestro mercado de fichajes para la próxima jornada número 2, recordad que es una posición muy complicada de cubrir siempre y cuando estéis en ligas grandes y muchos de vosotros quizás estéis con porteros que son suplentes, entonces vamos primero con Alex Ramiro que mañana va a debutar con el Athletic Club de Bilbao frente al Leganes en casa y con la lesión de Yago Herrín va a ser titular el próximo mes, con lo que por 500.000 lo veo una compra totalmente ahora mismo segura que podéis hacerle, que va a subir más hasta casi el millón de euros o por ahí y es un chollo ahora mismo para cubrir portería de forma muy barata para vuestros fantasies luego me voy con Diego López, una de las dudas que había en la portería del español era si iba a jugar él o Roberto, en principio pensábamos que era Roberto pero con el paso del tiempo ya se empezó a intuir que iba a ser Diego el titular en la portería del Real Club Deportivo Español y ahora mismo vale 1.980.000 en Bivenger y es una apuesta segura y en torno a los 3 millones acabará subiendo Diego además también tenemos el factor cronista que el cronista del español suele puntuar muy al alza con lo que muy importante que lo fichéis el otro es Rulli con la lesión de Moyá y bueno pues al principio también se parece que va a ser Moyá luego Rulli y luego Moyá al final es Rulli, 910.000 subió hoy el 50.000 y irá subiendo día a día bastante hasta los 2 millones seguramente un portero muy seguro, el meta argentino que ha hecho muy buenas temporadas pero bueno este año tenía la duda porque pues evidentemente con el fichaje de Moyá la temporada pasada debido a los problemas físicos de Rulli y la poca confianza de Antonio se le fichó y para mí es otra de las apuestas para cubrir portería fácilmente otra para la de toda la temporada ya sabéis que lo he puesto es Thomas Backlick del Sevilla un portero que me parece muy seguro subiendo mucho está ahora mismo en los 2.190.000 es un portero para mí que va a llegar a los 3.500.000 Juan Soriano evidentemente no le va a discutir nada con lo que adelante con Backlick que este año la portería del Sevilla está muy segura cosa que el año pasado no porque David Soria y Sergio Rico se jugaban el puesto y David Soria va a debutar ahora dentro de nada en el Santiago Bernabéu va a ser titular le ha ganado el puesto a Leandro Chichizola 1.460.000 y si no le puntúan negativamente hoy creo que va a subir bastante por encima de los 2 millones otro de los posibles chollos es Serantes de Leganés pero tendremos que esperar a mañana para ver si juega así que si tenéis alguno de estos 5 porteros en vuestro mercado no dudéis en empujarle ahora mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!